En la vía Melgar-Bogotá, las autoridades hallaron media tonelada de marihuana que iba camuflada en un campero con publicidad política. Según la policía del Tolima, los hombres que se movilizaban en este vehículo hicieron caso omiso al requerimiento de los uniformados y luego les lanzaron el automotor. De inmediato se inició la persecución y más adelante fueron alcanzados por las autoridades. En el vehículo transportaban marihuana valorada en 600 millones de pesos aproximadamente. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes.